Tenemos a partir de mañana nuevo evento en Arena Breakout, los típicos eventos que están metiendo de manera limitada. Este evento ya estuvo en la beta, yo no lo jugué, pero bueno, está el vídeo y quería mostraroslo porque hay mucha gente que ha descargado el juego de manera nueva y no sabe cómo funciona. El modo de juego se llama Norwich Rush, ¿vale? Y a partir del 13 de octubre de mañana hasta el día 26 de octubre estará disponible. Os lo explico aquí rápidamente cómo va a funcionar y por qué es una muy buena manera de conseguir coins totalmente fácil, ¿vale? Y además vais a poder practicar mucho. Este es uno de los mejores eventos que pueden meter para los principiantes y para la gente que tenemos que mejorar en los PvP, ¿vale? Es básicamente Cresta del Norte Rush, ¿ok? Vamos directamente. Se dice que va a ser un modo rápido, vas a poder conseguir recompensas. Aquí te están diciendo que en 2 de junio salió, este vídeo era del 2 de junio, pero bueno, nos sirve como para explicar cómo va a ser el modo de juego porque hay mucha gente que no jugó a la beta, como yo, ¿vale? Y aquí te están diciendo que vas a entrar en partida y aquí te sale el mapa de Cresta. Esto está en inglés, pero esto es Cresta del Norte. Y al lado nos sale Norwich Rush, que sería Cresta del Norte Rush, que es el modo que sale a partir de mañana, ¿vale, gente? Ahí, se le va a llamar Rush, ¿por qué? Porque vamos a pelear en el complejo, ¿ok? Vamos a tener las peleas en el propio complejo de Cresta del Norte. Van a ser los PvPs y todas las squads van a aparecer ahí, ¿ok? Aquí no te vas a poder llevar tu propio loot, ¿vale? No vas a poder sacar vuestro chaleco y vuestro casco, sino que te van a dar uno prehecho, por así decirlo, ¿vale? Tú eliges el equipamiento. Puedes pillar un T4 con un casco del 4, este T4 con un M110, ¿vale? Con los accesorios que te dan. O podrías tener aquí el T5, ¿vale? Ese. Obviamente, más básico te cuesta menos, más intermedio te cuesta más y más avanzado te va a costar más. O sea, esto aquí te pone 2000 cohes. No sé en el modo actual cuánto costará cada equipamiento porque esto es de la beta y podría que cambien los precios. Pero para que hagáis una idea, son kits prehechos, ¿vale? Son sets prehechos que tú compras a cambio de un dinero. Pero bueno, yo creo que no será muy elevado el dinero que se le va a meter. Y te están explicando aquí que a partir de cada día se reiniciarán estos sets. Imagínate que no te gusta ninguno. Al cabo del siguiente día tendrás otro set para poder participar, ¿vale? Normal, avanzado y premium, le llaman, ¿vale? Con las armas que hay, con un T6, ahí se veía de chaleco. Ahí te tienes que gastar un pequeño dinero, que no es mucho. O sea, si te vale llevar un T6 15.000 es muy barato, ¿vale? Lo que obviamente lo vas a tener que extraer para podértelo llevar. Y aquí te está enseñando el mapa, que esto es la parte de complejo. Fijaros que hay dos extracciones, bueno, hay tres extracciones. Una que se activa a los 10 minutos. Va a ser un modo muy rápido para practicar mucho el PvP. Va a sacar dinero bastante rápido. Y van a haber bots, van a haber scabs también dentro de la partida. Que te van a hacer imposible, o no, imposible no. Te van a dificultar el que puedas extraer, ¿vale? Hay una zona 3, una zona 2 que tiene requerimientos, ¿vale? Ahí te lo está enseñando. Y dice que ahí van a haber patrullas que van a aparecer en cualquier momento. Y que no están mal equipadas. No parece que estén mal equipadas. Seguro que pegan duro, ¿vale? Así que ten cuidado a la hora de extraer porque te van a venir. Si has extraído, pues vas a poder vender tu equipamiento, ¿ok? Ahí te sale. Lo vais a poder poner directamente. Y si lo tienes lleno, pues no pasa nada porque es como que te lo medio guarda. Y luego cuando organizes tu inventario lo vas a tener. Y pues ahí va a empezar pronto. Ahí sería. Van a ser, ya digo, peleas rápidas. Se van a poder conseguir loot rápido si extraes. Y creo que es un muy buen modo de juego. Sobre todo para ahora que hay mucho principiante jugando que todavía le cuesta los PvP. A mí el primero. Pero creo que puedo mejorar mucho en este modo de juego. Si te ha gustado la primera parte de este vídeo, dejo un likecito. Suscríbase a todos los nuevos para más contenido de Arena Bricado. Y ahora os voy a dejar una partida muy intensa de modo impostor. Que saqué bastante buen profit para ser impostor. Y que está muy guapa. Os dejo con ella. Pero al Codmobile... El Codmobile no me acaba de matar mucho, ¿sabes? No me... ¿Sabes lo que pasa? Que estoy un poco gansado en general de los Battle Royale. ¿Sabes? Yo creo que me ha saturado un poco de los Battle Royale. Y a lo mejor por eso este juego me... Aunque sea diferente, sea más lento y demás. Me ha pillado un poco el gusanillo porque es diferente a los Battle Royale. Esto apunta lentísimo. Eso sí. Si conseguimos bimbar alguno, lo reventamos. No tenía chaleco, ¿verdad? Pues ya tengo. Aunque sea del 1 o de esos. Una mierdecilla de casco. Que lo único que me va a parar es si me tira una piedra a la cabeza, pero... Si yo voy a venir aquí... Que tengo el níper. ¿Ves algo morir? No veo nada. Tengo un cadáver de un bot por ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que como no llevo pistola ni llevo nada... Voy súper lento corriendo. Sí, hay gente ahí. Hay gente ahí. De hecho, es lo que le pasa al zumito. Me han publicado como... Los de Arena Breakout, un vídeo en la página oficial, como creador de la semana de habla hispana, me han puesto. Y yo, ojo. A ver si pillo altura y le pegamos un nipazo. Piensa que estamos de... Míralo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Toma, chupadla. Me lo chingué, me lo chingué. Ahí, sí, 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 sí. ¡Aluteale! ¡Aluteale! Ahora, como haya otro, no chingué. Ya verás tú la risa. ¿Me lo he matado? ¿Cuál era este? No llevaba ni mierda, loco. No llevaba ni mierda, sí. Tengo que hacer una misión de placas. ¿Era un impostor o qué? No, no era impostor porque llevaba chapa, ¿no? Pero, loco, venía tieso este cabrón. Ay, no tienen cobalas para ponerle a este fusil de mierda. ¿Se puede jugar con amigos? Sí, yo estoy jugando con el zumito. Ahora va a entrar un suscriptor. Y luego, igual, si hay algún suscriptor más, pues le metemos también. Tengo balas. Quedan ocho balas. Ah, vamos a ver que nos looteamos por aquí. ¿Eh? Son reales, ¿eh? Son reales. Son reales zumitos. Ven conmigo, perro. Sí, ya son dos, son dos, cabrón. Vete para atrás, vete para donde está el helicóptero. Vete para atrás. Te llevo unas balas de plástico que no veas, tío. Vete, 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 vete para atrás. ¿Lo veo? Entre los setos por 3.45 entre los setos lo veo. ¡Asoma, perra! Me está cansando el personaje de apuntar. Está por garaje, está por el garaje. ¿Sabes dónde está el garaje? ¿Sabes dónde está el garaje? ¿Me invito? Ven, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Ya se ha looteado todo eso. Hay que matarlo, el loco, para sacar dinero. Ven por dónde hemos venido. Me he hecho un analgésico. ¿Viene, zumito? Sí, sí, todavía está. ¿Lo veo, lo veo? ¿Está yendo la rata? Noqueado. Al suelo, loco. Al suelo, la guarra. Era un bot, ¿no? No, no era un bot. Dame caso que no era un bot. Ese era el que le hemos disparado ahí. Se ha ido corriendo para allá. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, delante. Me mata. Agástate, agástate. No, me mata. Ay, malo, señorita. Yo ya voy. Hay que malas errores de tronco. ¿Me maté? Sí, creo que sí. Se me ha ido la mira, loco. Debo matar, debo. Debo matar, debo. Debo traer el árbol. Ahí está, ahí está Está muerto ya, ahí delante ¿Dónde está? Aquí Ahí, ahí ¡Tuparla, loco! ¡Hostia, cómo venía, cabrón, este gordito! ¿Cómo yo? ¡O venía gordito! ¡Tío! ¡Me lo robo todo! ¡Hostia, asco, tío! Justo me pillo en medio de la nada Ya, tío Tengo la suerte Me robé todito ¡Me robé todito! Me llevo las placas porque tengo una misión de placas ¿Sabes? ¡Uf! Venía, venía, ¿eh? Venía, venía, venía Venía, venía, venía gordito Venía gordito A ver, para ser un impostor venía gordito, ¿sabes? No es que sea nada del otro mundo, pero... No, es impostor normal, es impostor normal Me maté a este también SKS de 6.000 Chaleco de 20... El Spartan, loco Mejor, chaleco Otra plaquita para la misión Tuparla, loco Era un impostor este He escuchado disparos Ya que estoy aquí Mientras recupero esta mina A ver si le pega uno un bimbazo A veces aquí sale... Sale llave No ¿Eh? Yep ¿Qué ha sido eso? Están disparando ahí ya, con muerte A ver si me lo chingo Están ahí dentro, ¿eh? Las guarritas A veces los impostores también tienen la salida esa de... De la fábrica esta O sale... Es que también puede salir por la otra puerta, ¿sabes? Pero ese tiene que salir Me quedan 9 minutos para extraer Va a ser impostor normal No, no parece que venga Ese igual ha extraído desde ahí Porque ahí los impostores a veces también tienen... Tienen punto de extracción Vamos a extraer... Sí, sí, sí Pero como han corrido... ¿Qué sabes lo que pasa, Azumito? Que a veces son impostores, ¿sabes? Que salen como nosotros dos Corriendo y digo... Es raro, ¿no? Mira, ¿y ese? No sé si era impostor o qué es lo que era Pero yo a ese me lo chingo por si acaso Bueno, está bien el impostor La primera de impostor, gente Bien Bien, bien, bien La primera de calentamiento, bien Bien, loco Extraemos 18 minutos El zumito se lo chingaron Pero bueno, mejor la primera que muera Que la que tiene su loot Sí, lo has visto, ¿eh? Irving lo has visto Salió ahí ¿Eh? ¡Uh! Tres contratistas Hemos matado al final Hemos matado a tres contratistas Ah, claro El primero que hemos matado Y luego a los otros dos Sí, sí Uno era nivel 8 Y habían dos nivel 30 Bueno Pero